El Parque Bolívar, desde ayer hay una convocatoria para un juicio político en contra de Leonel Fernández y Danilo Medina a propósito del caos político electoral, que es exactamente interno del PLD, pero se ha traducido a otros escenarios. Aneudis Martich está en el Parque Bolívar en vivo. Gracias, buenas tardes. Me encuentro en el Parque Bolívar, donde hace apenas unos instantes, de manera simbólica, han sido condenados a 30 años de reclusión mayor el expresidente Leonel Fernández y el actual jefe del Estado, el presidente Danilo Medina, por un tribunal popular organizado por los frentes de masas del Partido Revolucionario Moderno. Vamos de inmediato a conversar con la doctora Janilda Vázquez para que nos cuente qué significa esto y cuál es el objetivo de este mecanismo de protesta. Cuéntenos, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público de CDN, la Secretaría de los Frentes Sectoriales y el Frente de Abogados que dirige la compañera Berja Soler, así como todo el equipo que nos acompaña. Hemos querido una representación teatral, vamos a decir, tomar el sentido del pueblo dominicano que quisiera expresarse en un juicio público a las ejecutorias, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Nosotros estamos conscientes que el PLDismo en el país se le ha hecho mucho daño a la democracia, al debilitamiento de las instituciones públicas de nuestro país y mediante estos juicios públicos queremos un poco expresar la indignación, el hartazgo que tiene la sociedad dominicana con los gobiernos del PLD. Esto es una serie de eventos que se van a celebrar en todo el país, una forma nueva de protestar, original, creativa. Queremos felicitar al Frente de Abogados por el excelente montaje que ha hecho de estos juicios y muchas verdades que han sido expresadas por los compañeros que han estado postulados. Agradecer también a la Comisión de los Derechos Humanos que conjuntamente con ellos hemos tratado estos temas y al Frente de Abogados que ha hecho un excelente trabajo y que lo seguirá haciendo en todas las provincias del país en donde vamos a llevar nuestros juicios públicos. Estamos en contra de la reelección y no tenemos PLDistas preferidos. Los PLDistas todos tienen que entender que su tiempo se agotó y que el país está listo para un cambio, un cambio de gobierno, un cambio de partido con el PRM el próximo año cuando seamos gobierno de la República Dominicana. Estos juicios populares, ¿qué tipos penales les tipifican ustedes a los encartados que ustedes estaban juzgando en el día de hoy? ¿Cómo permitir que la... Sí, sí. Agradecemos a la Secretaría de los Frentes por la iniciativa de que iniciando hoy, valga la redundancia, aquí en esta plaza y continuando a partir de la semana próxima en Santiago, en Azoa y en La Romana con estos juicios populares para responderle. Nosotros estamos tipificando hoy la asociación de malhechores, la prevaricación, el soborno en cuanto a Odebrecht, a todo lo que se ha envuelto en Odebrecht y quiénes son los verdaderos responsables. Porque nosotros vimos que el Procurador General de la República elaboró un expediente. Sin embargo, en ese expediente no están los que deben estar. Porque los verdaderos responsables hoy fueron condenados aquí. Leonel Fernández a 30 años de reclusión y Danilo Medina por igual. Entonces, continuamos con otro juicio popular donde naturalmente, como no tenemos peledeístas preferidos, como dijo la Secretaría de los Frentes Sectoriales, continuamos con Parepere, continuamos con el Procurador General de la República y con todos aquellos que estén envueltos en el expediente, como lo ha dicho Brasil, como lo ha dicho Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Lo ha dicho Bélgica Soler, de los Frentes de Masas del Partido Revolucionario Moderno, cabe destacar que la condena que fue emitida de madera simbólica, los encartados fueron enviados al 15 de Azoa y a la cárcel de la Victoria. Cabe resaltar también que los tipos penales son, pues, asociación de malhechores, corrupción y, pues, prevaricación de los recursos del Estado. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias.